Yo me llamo Taryn Teixeira, soy brasilera y trabajo en la universidad como docente del curso de portugués. Enseñar portugués en UniNorte ha sido una experiencia enriquecedora para mí. La universidad posee un ambiente académico excelente. Para mí Barranquilla es una ciudad colorida y alegre y lo que más me encanta realmente es su gente. Ven y aprende portugués con nosotros, aprende la lengua y la cultura brasileña, prepárate para el mercado de trabajo y también para los Juegos Olímpicos y para el Mundial de 2014. Vamos a Brasil. Viva cultura, aprendo idioma.